¿Qué es el Instituto de Ciencia de Materiales? El trabajo es la simulación en nanomateriales y en nanostructuras. La nanotecnología es un ejemplo único quizá en el hecho de que todos los desarrollos tecnológicos que han ocurrido en el siglo pasado han tenido una percepción pública y se ha empezado a hacer normativa sobre estas tecnologías a posteriori. Se empieza a tener una seria preocupación sobre algunos aspectos en temas de impacto ecológico, medioambiental, impacto en salud, sobre el tema de la percepción pública, la gobernanza de las tecnologías. Yo ahora mismo estoy desarrollando dos temas, uno que se puede decir que es el tema de largo recorrido, que es un tema relacionado con nanohilos metálicos, haciendo simulación, incluso experimentos, con un grupo bilateral hispano-venezolano en el que estamos en colaboración muy fuerte, con gente también de vez en cuando de Francia incorporándose a este grupo. Y es sencillamente explotar las propiedades nuevas que van a presentar unas pequeñas estructuras alargadas, metálicas, por el hecho de ser pequeñitas. Entonces tiene propiedades especiales en el transporte y también propiedades especiales mecánicas. Y la segunda línea más novedosa tiene que ver con la mecánica de virus y la mecánica de moléculas, como la globulina, por ejemplo, que somos capaces de observarlas con microscopios de fuerzas atómicas, hacen mapas de tensión y de deformación y nosotros en el ordenador intentamos simular las mismas propiedades o entender por qué tienen esas propiedades estas moléculas. Ya tienen aplicaciones, es decir, hay nanohilos, aunque es complicado explicarlo, hay nanohilos que se sintetizan a través de virus, ¿de acuerdo? Eso es de lo fascinante de la nanotecnología, que tenemos unos virus domesticados que son mutantes del virus del tabaco, que son capaces de sintetizar nanohilos concretos de cobre o de níquel, que se utilizan debido a su forma para almacenar mucha carga eléctrica. Son unos buenos condensadores y eso se utiliza en baterías de móviles de empresas, ya que comerciales. Es decir, eso ya es una aplicación real. Otra sería para transporte dentro de un transistor, dentro de un circuito eléctrico a pequeña escala, estamos hablando de 2-3 nanómetros, que todavía no ha llegado, pero hay que estar preparado. Ahora está Intel fabricando dispositivos con tecnologías de 22 nanómetros, llegar a la de 16 y quizás hasta la de 2 o 3 quede una década, pero ya estamos trabajando en esos laboratorios, eso es la ciencia, claro, no es la tecnología. Y luego, pues como elementos de emisión de campo eléctrico, o sea, pequeñas puntas que son capaces de emitir muy intensamente electrones. ¿Y eso para qué sirve? Pues para pantallas planas, por ejemplo, o nano antenas. España, en cierto modo, tiene un estatus de cierto privilegio en el mundo, en estos momentos está entre los 10 primeros países del mundo en términos de producción científica de nanotecnología, porque se implantó muy pronto, a mediados de los años 80, y había gente trabajando en ese tema. Y luego ha tenido un rápido desarrollo, y en los últimos años se hizo un esfuerzo considerable tanto en formación de personal como en la implantación de nuevos centros. La nanotecnología estaba muy implantada en una red hispano-portuguesa, en la zona norte de Portugal y Galicia. Entonces se planteó la creación de un centro internacional, tiene el carácter internacional, pero digamos patrocinado por los dos países. En concreto, el Instituto de Nanotecnología de Braga, por ejemplo, tiene una vocación puramente hispanoamericana, iberoamericana en este caso. Es decir, intenta ser de puente entre la Comunidad de la Unión Europea y la Comunidad Científica establecida en Europa, y la iberoamericana. Entonces es una de las cosas que están muy interesados en este tipo de fomento de las interacciones, especialmente con países como Brasil, México, Argentina, que son los que tienen más peso en ciencia, en el continente iberoamericano, después de Estados Unidos y Canadá, claro. Y nos encontramos con, primero, que no hay empresas seguramente capaces de asumir la tecnología que los investigadores están llevando a cabo en sus laboratorios, están realizando. Pongo un ejemplo, nosotros trabajamos mucho en materiales magnéticos o en materiales para hacer láseres, pero en España no hay ninguna empresa que haga láseres o discos duros. Con lo cual, se hacen publicaciones, porque aunque uno hiciese patentes, es muy difícil comercializarlas. Pero, claro, también eso es una mentalidad que ha habido que cambiar y hay que cambiar, porque el mercado es global. Desde el año 2005 hay un cambio, una tendencia. Hasta el año 2004-2005, la investigación en nanotecnología, en nanociencia, no tenía una especial preocupación sobre los efectos colaterales que pudiese haber. Y, en todo caso, cuando empezó a haber signos de que podría haber una opinión pública cambiante, los propios gobiernos reaccionaron con temas, aproximaciones sencillas a la solución, como el principio de precaución. No lo coma, no lo beba, no lo tome. Por favor, si no está seguro de lo que va a pasar. Hasta una legislación ya más basada en los efectos reales de este tipo de productos, a través de estudios de nano-ecotoxicología. La normativa en Europa, por ejemplo, se ha aprobado el año pasado, bueno, este mismo año, de hecho, en la normativa de nanotecnología en alimentos y el año pasado de nanotecnología en nanomateriales en cosmética. Con lo cual se ve que se hace un esfuerzo en la legislación, sencillamente para que también se dé cuenta el consumidor que se está haciendo algo en la dirección de proteger y que estas tecnologías van a estar sometidas a cierto control. Entonces, en la Unión Europea, a su vez, simultáneamente han empezado grandes programas de divulgación, como NanoYou o NanoChannels, que son programas en los que se intenta dialogar con la población o formar a la población o informar a la población a la vez que se están haciendo esfuerzos legislativos.